Ay, Manolo no me contesta. Ayer se fue a trabajar y... Tía, ¿tú sabes dónde queda Afganistán? Ay, odio. Queda bien lejos de aquí. Entonces, ¿por qué le diste permiso a Manolo para que se fuera tan lejos? ¿Ah? Mira. Sí, aló. Aló, estamos esperando... Aló, estamos esperando el microondas. Vía 2. Vía... Vía 2. ¿Pero en qué momento se fue? ¿No te dijo nada? No, yo creí que estaba trabajando en la productora de Raúl. A lo mejor fue una emergencia. No puede ser. ¿Pero ni una llamada? Tía, esos países que quedan bien lejos son muy peligrosos, ¿no? Ay, sobrina. ¿Y si le pasa algo? Estamos en Kabul, capital de Afganistán. Y acabamos de presenciar el enfrentamiento de las fuerzas especiales del ejército estadounidense contra un grupo terrorista liderado por Osuma Pim Lumpen. Al parecer, al parecer, las agresiones han cesado, pero el ejército estadounidense sigue atento para poder agarrar a este poderoso y peligroso líder talibán. Con ustedes... Me informan por interno. Me informan por interno que los terroristas se están acercando. Roguemos, roguemos que atrapen a ese peligroso talibán. ¡Abajo! ¡Pecho tierna! ¡Pecho tierna! ¡Dios mío! ¡Mi mano está en medio de una guerra! ¡Y todo por culpa de Iván! ¿Qué Iván? ¿No te vas a mencionar a un talibán? ¡Ay! ¡Me voy a quedar viuda! ¡Pateri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A Manolo lo mandaron a cubrir una guerra en Afganistán. ¿Una guerra? ¡Un conflicto armado! ¡Da lo mismo! ¡Nos acabamos de enterar por internet! ¿Pero qué? ¿Es algo muy terrible? Habrán enfrentamientos hasta que atrapen a Iván. ¡Al talibán, Chirle! ¡Y al talibán! ¡Por eso, Iván! ¿Sucedió algo? ¡Ay, mi futuro esposo, Manolo! ¿Se pelearon? ¡Su vida corre pelío! ¡Lo van a matar! No exagere, Chirle. Interesa tiene su carácter, pero no es para tanto. ¡No, Chirle! ¡Y está diciendo la verdad! ¡Mandaron a Manolo a Afganistán! ¡Es en medio de una guerra! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué cosa? ¡Sí, Peter! ¡Lo acabamos de ver por internet! ¡Es la productora de platanazo! ¡Lo mandaron a Afganistán! ¡Y ahora está en medio de una guerra! ¡No puede ser mi hijo! Tranquilo, Pite, tranquilo. ¡Sí, Aló! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí! ¡Aló! Vuelve la señal. Sí, bueno, la situación aquí es muy tensa. Los terroristas ejercen una fuerte resistencia y no permiten que capturen a su líder talibán. Nosotros seguiremos informando desde aquí. Para ustedes. Manolo López García, para Master and Media Group. Dios mío, que no le pase nada a mi hijo. Oye, Peter, estaba pensando que como Teresita y el Manolo se van a casar, nosotros deberíamos tener una conversación como consuelo para ver cómo repartimos los gastos. ¡Ay, papito! ¡Al Manolo lo mandaron a Afganistán! ¡Está en medio de una guerra! ¿Qué cosa? Socorro, estaré enterada de esto. Bueno, debería. Es su madre. No está en la casa. Voy a llamarla. ¡Ay, papá! Yo no me quiero quedar. ¡Ay, papá! ¿Aló, Rodolfo? Aló, Socorro. Tengo que darte una noticia muy grave. ¿Grave? No me asustes. ¿De qué se trata? De Manolo. ¿De Manolo? ¿Qué pasa con Manolo? ¿Te acuerdas que nos dijo que tenía una comisión muy importante? ¿Sí? Está en Afganistán. ¿Cómo? Sí. Está en medio de un conflicto armado. Él se encuentra bien, felizmente. Pero la situación es muy peligrosa. No puede ser. Si hace un rato me llamó para que le llevara su almuerzo a la productora. Debe haber sido un viaje de último minuto. Ah, ya. Está bien. No te preocupes. Yo voy a ir al productor a preguntar. Ya lo averiguaré. Sí. No, no. Mira, ya te cuelgo. No, estoy tranquila. No te preocupes. Está bien. Un besito. Qué extraño. Pero si hace un rato me llamó pidiendo que le llevara su almuerzo. Qué raro. No, no, no. Tienes que maquillarlo como si hubiera estado cerca de una explosión. Ensúcialo más. Sí. Más, 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 más. Ya. Manolo, prepárate, ¿ya? Mirábamos en cinco minutos. Señor director, hay algo que no entiendo. ¿Por qué estamos haciendo noticias falsas? Mi ética profesional me dice que hay algo que no anda muy bien. Manolo, te voy a decir la verdad. Nuestra web no es precisamente periodística. ¿Entonces? Nosotros hacemos ficción periodística. Es un nuevo formato. Va a revolucionar Internet. Entiendo. Entiendo. Bien, bien, bien. Así que Afganistán, ¿no? ¿Cómo no les voy a decir en la casa la verdad? Si están todos preocupados. Madre, escúchame. Necesito tiempo. Mientras tanto, yo voy a buscar la manera de decirle a Teresa que no puedo casarme con ella. Mira, tú sabes perfectamente que no es que yo quiera a Teresa como nuera, pero tampoco me parece engañarla tan vilmente. Madre, hazme caso. Necesito este tiempo para que lo del matrimonio se enfríe. Yo ya voy a arreglar las cosas en su debido momento, pero ahora necesito ese tiempo, por favor. Tú diles que estoy bien, que estoy con unos militares. ¿Unos militares me están cuidando? No le vayas a decir que estoy en Lima, por favor. Te lo suplico. Está bien, está bien, está bien. Pero prométeme que después vas a arreglar las cosas valientemente. Te lo prometo. Bueno, supongo que el único que le puedo decir la verdad es a tu papá. ¿Al vivo o al muerto? No, claro, al vivo. Rodolfo, no, 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 no le vayas a decir. Rodolfo es muy chismoso, madre. Se le va a escapar, vas a ver. Cuidado, está bien. Gracias, madre. Chao, hijo. Chao. ¿Pudiste averiguar algo en la productora? Sí, sí. Pregunté por Manolo y efectivamente lo llevarán de un momento a otro. Pero no tienes nada que preocuparte porque él está a salvo. ¿Cómo sabes? No, porque lo están cuidando unos militares. En la guerra uno nunca sabe. No te preocupes. Te aseguro que no le va a pasar nada. Tranquilo. Dios mío. Mejor voy a rezar por él. Dios mío, que no le pase nada. Mejor voy a la iglesia. Es más efectivo y directo. ¿Me acompañas? No, no, ahora no puedo. Tengo que hacer. Discúlpame, después voy. No. No. Perdóname, Rodolfo, pero le hice una promesa a Manolo. Perdóname, Rodolfo, pero le hice una promesa a Manolo.